Cuando me preguntan si yo estoy Estoy en una relación, es complicado No sé qué decirle, si somos amigos, novios, qué sé yo Tú dime qué hago El problema es que después de tantos besos que te di Todo es distinto Metí el corazón y ahora estúpidamente no puedo salir Desde el laberinto Es complicado cuando uno de los dos es el que se enamora El que no ama solo busca diversión Y el otro es el que llora Es complicado arrancar del corazón A quien tú más adoras Cómo te puede ilusionar y lastimar Una misma persona Es complicado no sentir todo ese amor Te juro que no hay forma Es complicado cuando uno de los dos Es el que se enamora El que no ama solo busca diversión Y el otro es el que llora Es complicado arrancar del corazón A quien tú más adoras Cómo te puede ilusionar y lastimar Una misma persona Es complicado no sentir todo este amor Te juro que no hay forma Te juro que no hay forma Y el otro es el que llora Yo también lo soy Yo también lo soy Gracias. Gracias.